En este vídeo te voy a explicar un circuito interesante que te va a permitir regular la intensidad que quieres que circule por diodos de alta potencia, diodos LED de alta potencia. Porque claro, el problema que se presenta es que no podemos optar por una solución basada en un potenciómetro, ya que la intensidad por ese potenciómetro va a ser la misma que por el diodo LED y ese potenciómetro no puede soportar corrientes de los LED de alta potencia, por ejemplo de 700 miliamperios o incluso más. Así que verás una solución muy sencilla que te va a permitir eso, regular la intensidad por diodos LED de alta potencia. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza ya. Bien, en un vídeo anterior te daba una solución que sería, tenemos un LM317, un regulador de tensión integrado, y colocamos aquí un potenciómetro, ¿vale? Vamos a colocar una resistencia en serie y lo que nos permitirá es que mediante este potenciómetro, está la resistencia, la ponemos ahí para no cortocircuitar los terminales de salida y el de ajuste, y aquí colocamos los LED que queríamos iluminar, ¿vale? Pero claro, el problema que se nos presenta, aquí alimentamos con una batería, una pila, con una fuente, el problema que se nos presenta es que si la intensidad por estos diodos LED, son diodos LED de alta potencia, la intensidad por aquí es de 0,7 amperios, tranquilamente, ¿eh? Entonces este potenciómetro que podemos ponerlo, a lo mejor de un K, tengo un problema, es que si multiplicas 0,7 al cuadrado por mil, la potencia no la va a soportar y este termina quemando. ¿Qué solución hay? La siguiente, mira, lo que hacemos va a ser que vamos a recurrir a el empleo de un transistor, vamos a colocar aquí, vamos a colocar esto un poco mejor, vamos a colocar aquí un transistor, vamos a unir esto ahí al colector, y ahora vamos a hacer lo mismo, una resistencia y un potenciómetro, ¿sí? Pero, como te das cuenta, por este potenciómetro va a circular corrientes pequeñas, porque la corriente que va a suministrar a los LED va a ser del transistor. Entonces aquí podemos optar por colocar en serie tres diodos LED, lo que tú quieras considerar, ¿eh? El número de LED que quieras considerar, y podemos poner varias ramas en paralelo, para hacer, por ejemplo, una lámpara de alta iluminación, ¿vale? Eso ahí, y eso es ahí, bien. Entonces, vamos a ver cómo calcular y cómo elegir los componentes, ¿vale? Y, lógicamente, qué fuente vamos a necesitar ahí, qué fuente vamos a necesitar aquí. Vamos a suponer que los diodos LED que estamos empleando tienen una caída de tensión de 2,5 voltios, cuando por ellos circula una intensidad, pongamos, de 700 miliamperios, ¿vale? Habría que, el diodo que vayas a utilizar, mirarle bien las características que tiene, ¿vale? Y a partir de esas características, que siempre es tensión en sus extremos y la corriente que va a circular por él. Normalmente, los fabricantes te dan siempre eso, caída de tensión y intensidad que va a circular por él, para esa caída de tensión, porque ya sabes que, a mayor corriente, algo va a aumentar la caída de tensión en el LED. Vamos a partir de esos valores. Por lo tanto, como tenemos 3 LED, 3 LED, pues, está claro que la tensión en este punto, la tensión en este punto, sería 7,5 voltios, ¿vale? La tensión aquí. Bien. Entre base y emisor, vamos a suponer que haya una tensión de 0,6 voltios, ¿sí? Y en el regulador integrado, este variable, ya sabes que entre la terminal de salida y el terminal ajustable, hay 1,25 voltios. Vale. ¿Qué corriente va a circular por aquí? Pues, si queremos, por cada rama, 700 miliamperios, pues, 700 por 3, 2,100. Es decir, que por aquí, 2,100 miliamperios. ¿Sí? Bien. Este transistor tendrá que ser un transistor que, al menos, soporte 3 amperios, o 4 amperios, ¿vale? Por lo menos. Bien, pues, voy a elegir un transistor como puede ser el D44C12G o el TIP31. Cualquier equivalente a esos que tengan una corriente máxima de 3, 4 amperios, 5, lo que tú veas, ¿eh? Y que vamos a considerar que ese transistor, ¿eh? Pues, va a tener, por ejemplo, una ganancia de 70, ¿eh? Por lo tanto, si queremos que por aquí circule en 2,100 miliamperios, ¿cuánta corriente de base, cuánta corriente de base necesitaríamos? Bueno, pues, la corriente de base, como ya sabes, sería la E de emisor partido de 1 más beta. Entonces, 2,100 partido de 71, pues, da una intensidad de... Cuando estés viendo un vídeo mío y te guste, puedes ver muchísimos más que tengo en mi canal. Para ello, puedes hacer clic directo aquí, en este enlace a mi canal. Aquí tienes los vídeos perfectamente ordenados, según los voy subiendo a YouTube. Y también los tienes agrupados en los diferentes cursos que dispongo. De electrónica analógica, digital, aprender a programar desde cero, instalaciones frigoríficas, etc. Y, cuestión esta, muy importante, si quieres no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando, debes suscribirte a mi canal y así me vas a apoyar. Haces clic aquí en suscribirme. Y, importante, activar las notificaciones y activar aquí todas para que cada vez que suba un vídeo, YouTube te avise de tal evento y así no te pierdas ninguno. También, si quieres apoyar económicamente a mi canal y tener acceso a vídeos exclusivos para los suscriptores, debes hacer aquí clic en unirme. Y hacer clic otra vez aquí en unirme y seguir las instrucciones que YouTube te va indicando. Y tendrías acceso a todo el contenido del canal. Aproximadamente, aproximadamente 29 miliamperios. Bien. Por lo tanto, ya sabes que por aquí va a venir una corriente también. Pero esa corriente la vamos a despreciar. Son corrientes de microamperios. Entonces, la corriente que va a venir por ahí, por este lado, es decir, la corriente que va a circular por aquí, es decir, la corriente que va a circular por esta resistencia fija y este potenciómetro, va aproximadamente, van a ser de esos 30 miliamperios. Vale. Bien. Entonces, para conseguir esa corriente, ¿qué resistencia vamos a poner aquí? Fíjate que para conseguir por aquí la máxima intensidad de 700 miliamperios, es decir, de 2100, yo este cursor lo tendríamos que colocar ahí. Entonces, realmente, esa intensidad de 30 miliamperios va a circular por esta resistencia. Por el potenciómetro, nada. Como sabemos la tensión, pues la resistencia esta, R1, su valor sería sencillo, ¿no? R1 por alideón sería 1,25 voltios dividido de los 30 miliamperios. Y eso resulta un valor teórico de 41,6 ohmios. Por lo tanto, elegimos un valor comercial algo superior, como pueden ser 43 ohmios. Y ese sería el valor de esa resistencia fija que cuando el cursor lo tenemos ahí, a la izquierda, circula por aquí la máxima intensidad, que van a ser esos 30 miliamperios. Bien. Y ahora, ¿cuál sería la mínima intensidad que queremos que circulen por los leds? Cuando este cursor lo coloquemos aquí, pues vamos a tener que la intensidad por aquí, que va a venir fijada por 1,25 dividido de el potenciómetro más la resistencia. Bien. ¿De qué valor ponemos ese potenciómetro? Bueno, podemos poner un potenciómetro de 2K, de 5K, de 1K, de lo que tú quieras, ¿vale? Imagínate que coloquemos un potenciómetro de 2K, 2.000 ohmios. Entonces, ¿qué intensidad vamos a tener por aquí? ¿Qué intensidad vamos a tener por la base? Mira, pues, si borramos por aquí, la intensidad por la base, pues sería 1,25 voltios que vamos a tener ahora en estos dos. En 43 más 2.000 ohmios. ¿Sí? ¿Cuál intensidad sería? Aproximadamente 0,6 miliamperios. Si lo multiplicamos por la beta de 70, pues la corriente de emisor sería 0,6 por 1 más 70, aproximadamente 43 miliamperios. Aproximadamente 43 miliamperios circularía por aquí, que tendríamos que dividir por las tres ramas, ¿vale? Y de esa manera, desplazando este cursor, podemos regular la intensidad que vamos a circular por aquí, por la base, y por el emisor, y por las tres ramas estos LED. Tenemos en cuenta que estos 70 miliamperios de ganancia, a lo mejor con esa intensidad tan pequeña, el transistor va a presentar otra ganancia, ¿vale? La ganancia estática de corriente no es constante, va a depender de la corriente de colector, la corriente de base que tengamos. Para ver esto con más exactitud, hay que recurrir a los simuladores. Entonces vamos a ver cómo se comportaría este circuito con el simulador. Bien, aquí tienes la simulación del circuito. Como veis, colocamos tres ramas de tres diodos LED de alta potencia. Y fíjate que si aquí tengo un voltímetro en este punto, me está midiendo 2.42 voltios. Es decir, que la tensión en cada diodo es de 2,42 voltios. Y la corriente que está circulando por cada rama es de 744 miliamperios. Podemos colocar otro amperímetro aquí y nos mediría lo mismo, ¿vale? Y el otro aquí, total que la corriente por las tres ramas, la suma, sería 2,23 amperios, que es la corriente de emisor. La corriente de base sería 29,1 miliamperios. Vamos a ampliar esto para que veas que son miliamperios. Ahí estamos. Y la corriente que va a circular también por esta resistencia, pues lo mismo, 29,1 miliamperios. Bien. Y hemos puesto el cálculo, los 43 ohmios y los 2 kilohmios. El cursor está a la izquierda. El cursor está aquí. Bien. Me quedo por comentarte qué tensión necesito. Necesito 12 voltios. ¿Por qué 12 voltios? Mira, la tensión de todos los diodos es de 7,25. En este punto, entre este punto y masa, tenemos 7,25 voltios. Bien. La tensión en la base, la tensión en la base son 8,24. Es decir, que la tensión entre base y emisor, si restamos 8,24 por una parte, 8,24 y menos 7,25, resulta una tensión de 0,99 voltios. Es decir, que este transistor tiene entre base y emisor casi un voltio. Es una tensión que es totalmente factible. Porque normalmente cuando suponemos 0,6 voltios, 0,7 voltios, pues es una tensión típica para hacer cálculos. Pero una vez que circula corriente de base y emisor, pues ese diodo que hay entre base y emisor va a tener una caída de tensión. En este caso, va a ser de casi un voltio. Bien. Entonces, sumamos y tendríamos aquí 8,24. Vale. Luego, la tensión aquí, 9,49. Es decir, que si multiplicamos los 29,1 miliamperios por los 43 ohmios, nos sale una tensión que hace que en este punto sean de 4,49 voltios. Bien. El regulador integrado, en este caso he puesto el 117, pero da lo mismo, sería el 317. Estos reguladores necesitan como mínimo, entre la entrada y la salida, como mínimo, 2,5 voltios para funcionar correctamente. Por lo tanto, a estos 9,49, le tengo que sumar 2,5 voltios. Y resultan 11,99. Es decir, que por eso tengo que poner por aquí al menos 12 voltios. Vale. También podría ser una tensión de 15 voltios, sin ningún problema. Pero claro, 15 voltios, ya tendríamos aquí 5,5 voltios y tendríamos más tensión entre entrada y salida y tendríamos una potencia mayor a disipar. Vale. Fíjate que este regulador, como circulan 29 miliamperios, no necesita un disipador de calor. El caso del transistor este de aquí, pues como va a circular los 2,2 amperios, pues sí que sería necesario. Porque si haces los cálculos, te va a salir una potencia que sería la tensión entre colector y emisor. Fíjate, serían 12 voltios menos 7,25. 12 voltios menos 7,25 resulta una tensión de 4,75 entre colector y emisor. Si a ello lo multiplicamos por 2,23 aproximadamente, pues nos da unos 10 vatios de potencia. Esos 10 vatios de potencia, si haces los cálculos, te va a salir una temperatura interna muy alta y habría que ponerle un disipador de calor. Bien. ¿Qué va a ocurrir entonces si yo esto lo desplazo hacia la derecha? Si lo desplazo hacia la derecha, estamos viendo cómo la corriente va a ir disminuyendo. Y la corriente de los diodos LED también. Fíjate que a poco que hemos desplazado, ha disminuido mucho la intensidad. Casi la mitad, o más de la mitad. Y esa intensidad la podemos ir reduciendo hasta que tengamos la máxima resistencia aquí, la mínima corriente por aquí, de 612 microamperios, de 662 microamperios. Porque fíjate que aquí va a venir una corriente de microamperios. Entonces ahora sí se nota la diferencia. 662 menos 612, pues da como consecuencia una intensidad de unos 50 microamperios, que es lo que suele decir el fabricante que sale por aquí, la corriente que sale por aquí. 50 microamperios. Y tendríamos, pues eso, la corriente por los LED. Estos LED prácticamente, como son de alta potencia, con 57 miliamperios se iluminarían muy poco. ¿Vale? Bien, pues llegamos hasta el final. Espero que te haya servido este circuito para que vayas aprendiendo a cómo utilizar este tipo de componentes, transistores, reguladores de tensión integrados, etc. Para que aprendas también que este circuito, este montaje, sirve también para limitar la intensidad de una fuente de alimentación conmutada. Así que no te lo puedes perder. Chao. 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 Gracias.